Hey hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, como lo vieron el título y hoy vamos a hablar acerca de estos guantes de la marca MG una nueva marca que viene desde Matamoros para conquistar a todo México Antes de comenzar con este video me interesaba aclarar una cosa y es que a partir del día de hoy en adelante vamos a hacer todos los playtests de una manera diferente quiero hacerlo de una manera más seria porque muchas veces solamente lo usamos una vez y decimos lo que pensamos de ese guante sin embargo ahora va a ser de una manera más estricta los guantes mínimos se van a utilizar 4 veces en 4 entrenamientos y aparte se van a utilizar en algún partido de esta manera yo podré decir una opinión más sincera de cómo es que se comporta el guante y no solamente daré una impresión sencilla usándolo un día sino que este guante lo utilizaré por mucho tiempo y yo después diré mi opinión acerca de este ahora sí sin más que decir los dejo con el video Pasa el balón, llegan de espejo, cañonas al centro, tiran de rebote con más precisión vengo a la izquierda, apenas la desvío, con sombras me guío y parece el cañón fuera el aliento, no me gane el viento, nada que extrañarse pues soy un campeón nací con el don vamos a la reta, total conmigo cumpliendo, no existe ni un tiro que Messi lo meta tanto que no entregan nada, console la cara y tire el metralleta juego por copas, romper quedan pocas, partí las espectas de esquina nadie me detecta, asistencia perfecta y si nadie me gana quedas perplejo y si quieres te dejo ver como jugamos mañana talento y natu, tú te sientes capo pero solo hablas en esta cancha serás capitán pero soy yo quien manda, a las topas comanda, va para la banda y no vengas con chistes baratos, si te hago tirar la toalla en un rato tú tiras mil y detengo mil uno, mi posición con guantes desayuno entrenamiento vivo pa' ganar, solo al éxito no voy a parar nada me fijo cada que critican, ponte a pensar en verdad quien se irrita y si en mi futuro no existe el amor, si abro una placa que diga el mejor solo primero no acepto segundo, retome mi nombre ya por todo el mundo y no regalado, me esfuerzo aquí a diario, mi apodo título en un telediario con letra, con tranche y full dedicación, lanzaré el arito mi galardón bebida champion, vendí un garrafón, le doy más lento, pierdes la noción en mi movimiento se fue tu razón, nivel diferente esa es la solución se queja amarilla y yo muero por verde, es una cosa que la gente entiende nunca soy banca, cuadro titular, tu comentario está fuera de lugar es el balón, se escuchan ruidos en grado, el grito de la gente llena el corazón una vez más en partidos, cien veces vivido y un caos de emoción salimos con fuerza al campo que mueve los mares más duro que el gran Poseidón pasamos de lleno con el día número 2 en el día número 2, a diferencia del día número 1 la verdad es que hacía un calor horrible hacía un calor que prácticamente yo intentaba ponerle agua a los guantes y literalmente se secaba automáticamente hacía un calor horrible pero horrible la verdad es que aquí me pude dar cuenta de cómo es que este guante agarraba en condiciones secas porque como les comento, ese día estaba totalmente seco el campo hacía un calor horrible, estábamos mínimo a 25 grados y ustedes sabrán que a esa temperatura prácticamente el sol nos está quemando para ser bastante honestos, considero que si el guante está en seco no es su mayor virtud sin embargo considero que sí que agarra bastante bien en seco a diferencia de otros guantes que necesitan a fuerzas estar húmedos para poder agarrar además también me di cuenta de la buena durabilidad que tiene esto debido a que como el césped está totalmente seco es muy normal que si nosotros vamos a hacer una tajada apoyamos la palma o cualquier cosa, va a ser más sencillo que nuestro guante se desgaste en este día la verdad es que el guante quedó totalmente intacto no tuvo ningún problema y la verdad es que pasó el test del guante en condiciones totalmente secas la verdad es que el guante quedó tan vale y la verdad es que el guante quedó tan mal que el guante quedó tan mal ¡Gracias por ver! Bueno chicos, tercer día de entrenamiento probando estos guantes Como les había dicho quería hacer algo diferente Yo no quería ser el típico que nada más usa un partido y que habla de ellos Porque considero que un guante para poder hablar de él tenemos que usarlo bastante tiempo Porque muchas veces el guante puede tener un agarre muy bueno el primer uso, el segundo, el tercero Pero ya realmente cuando utilizamos un guante bastante tiempo es cuando nos podemos dar cuenta si un guante es bueno o es malo A día de hoy la verdad es que este guante me está sorprendiendo Vean, el guante totalmente está nuevo, no tiene nada de desgaste Tiene un desgaste aquí en el pulgar, ¿pueden verlo? Pero que es un desgaste que bueno, por el corte negativo es a lo que nos exponemos Si este guante estuviera en un corte flato o en algún otro tipo de corte, no tendríamos ese tipo de desgaste Así que ahora nos vamos a preparar para el partido de mañana Mañana tenemos juego Y ahora sí será la prueba final de estos guantes para ver si realmente son tan buenos Para ver si yo lo recomendaría para partidos Si es un guante solo para entrenamientos o para qué Considero que mañana al parecer jugamos bastante temprano Entonces va a ser un guante que se va a utilizar en mojado Entonces les voy a poder dar mis sensaciones de este guante cuando esté mojado, cuando esté empapado Cuando está seco y cuando está en condiciones húmedas ¡Suscríbete al canal! Ok chicos, ahora sí, mi veredicto final Es un guante excelente, es un guante muy bueno Un guante que yo considero que es la mejor opción en general No busques más, es la mejor opción que vas a tener en un guante en este rango de precio El rango de precio creo que está entre $650 o $600 pesos No estoy muy informado acerca de esto Pero es un guante de rendimiento totalmente profesional a un precio excelente La verdad es que la durabilidad, el agarre y además el diseño y la amortiguación de este guante Me hace pensar y me hace creer que es un guante que tú puedes utilizar Si juegas partidos amateur, si juegas partidos a nivel profesional o si juegas solamente retas con tus amigos La verdad es que muchas veces no tenemos la posibilidad de comprar guantes arriba de $2,000 pesos, $3,000 pesos Y me parece una excelente opción si tú ya quieres dar un pasito arriba Si estás acostumbrado a utilizar guantes gama media y quieres decir, no, vamos a utilizar un guante un poquito mejor Te lo recomiendo totalmente este guante Yo este va a ser el guante que voy a utilizar en esta liga Ustedes saben que yo soy muy exigente en los guantes y no me gusta cualquier guante Yo prácticamente si agarro un guante y no me gusta, no lo voy a usar en mi vida Pueden ver que ahí tengo Puma, tengo Elite, tengo HO, tengo Cells Y la verdad es que este guante sin duda va a ser mi guante de partido Así que bueno chicos, espero que este video haya sido de su agrado A partir del día de hoy los playtests van a ser de esta manera Porque como les repito, no puedo hablar de un guante si solamente lo he utilizado una vez Es un error que cometemos muchos creadores de contenido Y es que hacemos un playtest de un guante cuando solamente lo utilizamos una vez Y claramente esto no nos puede decir realmente que tan bueno o que tan malo es el guante Considero que mínimo tenemos que usarlo una semana completa para poder hablar de este guante Y en general de cualquiera Así que bueno, ese es el playtest de este guante Espero que les haya gustado bastante Me esforcé bastante en la edición Pueden ver que tenemos una edición totalmente diferente en los videos Recuerden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido de este canal Y sin nada más que decir, nos vemos en un nuevo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!